¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Es increíble el humo que venden desde Can Barça, con la situación que tienen encima de que sólo tienen 13 inscritos, o sea, para inscribir a jugadores, la están pasando canutas, porque tienen que activar un palancazo que todavía no se ha activado, y están hablando de traer a Bernardo Silva, que a ver si pueden tener una cesión de Bernardo Silva para que venga, están hablando incluso del regreso de Neymar, como ya sabemos, ahora intentan por toda costa vender el regreso de Neymar para intentar vender algún tipo, pues, de ilusión al barcelonismo. Pero claro, la realidad es otra. El padre de Neymar ha desmentido que Neymar se quiera ir del Paris Saint-Germain, pero están ansiosos de vender algo, de vender algo que luego no se va a efectuar, luego no se va a efectuar, sólo pues que tienen que vender humo, como el regreso de Messi, pues lo mismo. Pero, ¿hablan de Neymar y Bernardo Silva? Cuando todavía se pueden quedar sin Gundogan. Todavía se pueden quedar sin Gundogan, y podría marcharse gratis el domingo por la cláusula. Que manda narices, que en un club como el Barcelona, venga un jugador gratis como es Gundogan, y no lo puedan inscribir y se les pueda escapar. Claro, viendo cómo está el panorama, pues, no es de extrañar que en último momento, pues, al Barça le hagan un favor donde sí pueda inscribir como sucedió la temporada pasada, ¿no? Que en tiempo récord no podía inscribir a jugadores, pero de la noche a la mañana, por ayuditas, ya pudieron. Pues en esta temporada va a pasar tres cuartos de lo mismo, que en último momento, el Barça milagrosamente podrá inscribir a los jugadores. Pero como eso no suceda, cuidado porque el meme puede ser aún mayor, y pueden superar su nivel de ridículo. Que estáis hablando de Neymar y Bernardo Silva, y solo tenéis 13 inscritos. ¿No os dais cuenta de que el Barça, a nivel de imagen, está dejando mucho que desear? Que solo se han traído a Oriol Romeu y Kai Guzdogan, y que bueno, lo de Vito Roque y demás, a ver, y no pueden inscribirlos, ni a jugadores renovados. Que el Barça se la está jugando y mucho. Y están vendiendo el humo de Neymar, de Bernardo Silva, que el Barça va a ilusionar con fichajes, con fichajes, bueno, concesiones, ¿no? Porque es lo que tiene el Barça encima. Es lo que tiene estar arruinados. Pero con el humo, ya a la bancada culé le sirve. La bancada culé, echa vista gorda, da igual, da igual que el Barça esté arruinado, da igual que el Barça no pueda inscribir a jugadores, jugadores se tragan el humo de Neymar y se tragan el humo de Bernardo Silva. Cuando se les pueden ir jugadores por no poder inscribirse. Esa es la cruda realidad que tiene el Barça a día de hoy. Que el problema del Barça no es que si ficha o no ficha, que el problema del Barça es a ver si pueden inscribir jugadores. O sea, es para que veáis la situación tan lamentable y esperpéntica que tiene el Barça encima. Para que luego vengan hablando del Real Madrid. Si la situación que tiene el Barça es de chiste. Es de club poco serio. Es de un club que, bueno, pues vamos a poner lo que sea para ponernos hasta el cuello, pero ya solucionaremos los problemas que tenemos encima. ¿Os imagináis esta situación lamentable del Real Madrid? Que el Madrid, imaginaros, pues no sé, que ficha a Mbappé, pero no lo pueden inscribir. O sea, sería algo lamentable, ¿no? El Barça, aparte de no tener dinero, es que tampoco puede inscribir. Y se atreven de exigir y de comentar, de traer a este, de traer al otro, de fichar a este, y de fichar al otro, que todavía tenéis que inscribir jugadores que ya tenéis. ¿Qué estáis hablando de Neymar? ¿Qué estáis hablando de Bernardo Silva? Y encima sale el padre de Neymar a desmentir que Neymar se quiera ir. Y encima, pues, ¿para qué va a querer irse Bernardo Silva al Barcelona si la imagen que tiene el Barça a día de hoy es de un equipo incierto? Yo de verdad que cuando digo que viven en otro universo o paralelo, cuando viven en Narnia, no es por decir, es que lo demuestran cada vez más. ¿Se rumorea o se comenta que Neymar pueda venir al Barcelona? Ya lo dan por hecho. Ya Neymar es el mejor del mundo. Ya Neymar es mejor que Mbappé y que Vinicius y que todos. Porque, claro, vaya a ser que venga el Barça, tenemos que vender que Neymar es el mejor. Si viene Bernardo Silva, hay que vender que Bernardo Silva es el mejor. Así funciona el Barça para autoengañarse, para convencerse de que los fichajes que hace el Real Madrid, pues, Beringham, pues, si viene Mbappé, pues, duelan menos, duelan menos asimilar de que el Madrid se está haciendo más fuerte y que el Barça tiene la situación que tiene. Esa es la realidad del Barcelona a día de hoy. Menos pensar en qué fichar y más inscribir que lo tenéis difícil, pero bueno, en último momento saldrá Ayuditas de Javier Tebas y ya está. Soluciona todo. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de este tema al respecto. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.